Mientras tanto en las oficinas de Rostar Games. No puedo creer que se vea tan bien, estoy sorprendido. Parece un juego creado por los perros de Santa Mónica Studio. ¿Cómo es posible que no hayamos contratado a los que hicieron esa modificación para que hicieran el remake original para Android PS3? Bueno, pues que se le puede hacer, igual los que hicieron el remake para Android y PS3 del GTA San Andreas cobraron barato, aunque eso no es mi interés ahorita, no puedo permitirme perder dinero, pónganle una denuncia a ese trader y eliminen lo de Bluetooth, y también denme más ideas para sacar más contenido para el GTA 5 y así vender más tarjetas tiburón. Jefe, el GTA 5 ya pesa casi más de 100 gigas, no podemos seguir sacando contenido para ese juego, y si mejor lanzamos el GTA 6 ya de una vez por todas. Parece que aquí nadie entiende la situación, a los jugadores del Grand Theft Auto 5, no les importa tener un nuevo GTA 6 que olvidarán a la semana, como pasó con el Red Dead Redemption 2, los jugadores del GTA 5 solo quieren más contenido porque eso hace que les pique la cosita, y cuando a los jugadores del GTA 5 les pica la cosita, yo gano dinero. Bueno pues, a preparar un nuevo DLC para este verano, ah, y por cierto jefe, ya borramos y le pusimos un strike a los que crearon el trailer del GTA San Andreas con un Real Engine 4, ya no existe. Excelente, todo está saliendo muy bien. Rostar ya le metió el pene al trailer del GTA San Andreas con un Real Engine 4, y las cosas no pintan bien para los desarrolladores de dicho trailer. La noche del 21 de junio, casi dos semanas luego de que se lanzara este trailer que ven de fondo en sus pantallas, Rostar Games hizo acto de presencia y removió el trailer, además de meterles un strike a los desarrolladores que hicieron el trailer. La pregunta aquí es, ¿por qué, por qué Rostar atacó a este trailer en específico, y por el contrario, no han atacado a los demás motores gráficos y referencias que se han hecho al juego en otros videos de YouTube, porque solo este trailer recibió reclamos de derechos de autor, y estos otros, siguen sin tener problemas con Rostar, pues bueno, eso es fácil de explicar. El mayor problema que tuvieron los desarrolladores al anunciar esta especie de nuevo GTA San Andreas, fue anunciarlo como un producto descargable de uso gratuito, y si bien, el motor iba enfocado más que todo a ofrecer un sistema más fácil para hacer machinimas, parodias o films, a Rostar no le gustó nada, y por eso dieron de baja a el trailer. Además de eso, cabe decir que el video del trailer se popularizó rápidamente, alcanzando casi 2 millones de visitas en casi 2 semanas, lo cual, llamó fuertemente la atención de mucha gente en internet, haciendo que mucha gente de incluso otros países y otros idiomas, comenzaran a hablar rápidamente del trailer, eso sin contar que varias revistas y prensa de videojuegos en internet también hicieron eco del asunto, y también hablaron del trailer. Así que en efecto, el trailer logró lo imposible, llamar la atención de Rostar, pero para mal, porque Rostar, o más bien Take-Two, la desarrolladora de juegos que ha creado todos los GTAs para Rostar, decidió retirar el trailer por derechos de autor. Entonces, ¿cuál será el destino del GTA San Andreas con un Real Engine 4, lo veremos o no lo veremos? Yo, Trollencio911, puedo meterme en problemas con Rostar si uso el motor, que deberían hacer las futuras personas que decidan embarcarse en en crear motores gráficos alternativos al original GTA San Andreas, y sobre todo, de cuánto es la multa oficial que pagarían las personas que cometan infracciones de derechos de autor con Rostar, eso hablaremos en este video. Buenas noches a todos los fans del Grand Theft Auto San Andreas, a todos los creadores de contenido, a todos los modders, a toda la prensa, y sobre todo a mis trolencianos, bienvenidos a un video especial informativo al canal, en esta ocasión les voy a contar que fue lo que pasó y pasará con el GTA San Andreas con un Real Engine 4, y hablaremos un poco de los problemas y polémicas que esto ha generado en internet. Quiero aclarar que mi función aquí es informar, no busco violar los derechos de autor de ninguna desarrolladora de videojuegos, tómenselo con humor. Continuamos. Para explicar con mayor claridad que pasará con el motor gráfico ahora que Rostar ha tirado el video, creo que no hay nadie mejor para explicar eso, que Fabián Álvarez de Chile, uno de los desarrolladores del mod, el cual se contactó conmigo por Discord y me contó más del asunto. ¿Qué pasará con el motor gráfico? ¿Saldrá o no saldrá para todos ahora que Rostar los tiene en la mira? Técnicamente vamos a seguir lo mismo que estábamos haciendo antes, que no lanzarlo, porque si antes no teníamos ganas de hacerlo debido a posibles complicaciones, pues ahora como que menos ganas tenemos de hacer algo así. Es que igual tampoco nos asuste tanto lo que está pasando ahora, pero aún así vamos a seguir firmes en nuestra postura y no lo vamos a lanzar al público, ese no es el propósito. Realmente, como que el proyecto queda en plan suspendido para el público, pero debido a eso vamos a ver si podemos compensarlo, ya sea subiendo video o cosas así, pero simplemente van a quedar como esos videos que vamos a ir subiendo, porque no se puede hacer otra cosa realmente, es imposible compartirlo debido a todo esto. En pocas palabras, a partir de ahora y quizás para siempre, el proyecto GTA San Andreas con un Real Engine 4 ya no saldrá para el público, por tal razón que se cancela totalmente para salir en internet, y solo los desarrolladores del mismo podrán acceder al proyecto y hacer machínimas con él. Algún tercero puede comprar el proyecto y sacarlo bajo su responsabilidad. Mira, si llegara a existir algún tercero que esté dispuesto a tomar toda la responsabilidad de dicho proyecto y en cualquier caso ocurre algo con Roxar o con Take-Two, ese sujeto sería cargo, no nosotros, así que en ese caso sería como un sujeto ideal para nosotros porque nos desliga a nosotros de cualquier problema. Si algún tercero se quiere hacer cargo realmente de eso, puede, claro, asumir los créditos si quiere, pero si asume toda esa responsabilidad, yo creo que podría ser posible que este tercero pueda compartir el proyecto, pero nada que nos involucre a nosotros. No se me emocionen con estas palabras, unos compas desarrolladores de juegos indie para Epic Games, llamados RMG Games, tuvieron la amabilidad de contactarse conmigo vía correo de negocios, y me explicaron los riesgos que implicaría lanzar este motor gráfico para el público en caso de que Roxar decida tomar represalias legales. Atentos. Para aquel aventurero que desee adquirir este motor gráfico y liberarlo para el público bajo su responsabilidad, debe saber que en los acuerdos legales de licencia de Roxar, y cito, normas de incumplimiento de derechos de autor, deberá pagar una multa aproximada de 150.000 dólares americanos por infracción, es decir, que si Roxar así lo quiere, puede demandar perfectamente al distribuidor del proyecto por derechos de autor, si este es lanzado para el público, y la suma que deberán pagar los demandados, será de 150.000 dólares. Una completa locura. Actualmente Rostar Games y Epic Games están aliados, por lo cual, ¿qué pasaría si Epic Games adquiera el proyecto junto a Rostar Games, y así, ambos relancen el GTA San Andreas remasterizado definitivo que tanto les ha pedido el público en estos últimos años? Si eso llega a ocurrir, claro, ahí como no habría ninguna complicación legal, pues claro, ahí están los intereses de Rockstar y de Epic plenos, entonces no veríamos con malos ojos venderles el proyecto a Epic, aunque aún así no deja de ser un proyecto bastante mal hecho, simplemente se hizo como para que lo tuviéramos los tres y quedó configurado como para que lo tocáramos los tres, entonces es como algo complejo que se entienda muy bien, pero aún así, si Epic actuando como mediador y con el interés de Rockstar sin comprometerse legalmente contra nosotros, pues claro, yo creo que sí es posible venderles el proyecto, pero eso no va a suceder. A mi opinión personal, Epic Games puede adquirir el proyecto y negociarlo con Rostar, y de ser así, el GTA San Andreas con un Real Engine 4 podría ser lanzado como un juego totalmente jugable y disponible a la venta de Epic Games, pero seamosnos sinceros, eso jamás pasará. ¿Qué pasará con el video del trailer? ¿Volverá o no volverá? Mira, actualmente estamos apelando a que nos restauren el video, porque aún así, en primera que todo, no nos entregaron ningún argumento, no nos dijeron, no nos avisaron ni nada de que nos iban a borrar el video o que nos lo borraron, entonces en ese sentido estamos apelando un poco a los artículos que contempla el soporte de Rockstar, que dice que cualquier contenido que no les guste, por lo menos van a avisar de que van a hacer algo al respecto, que van a aplicar alguna sanción, pero ese no fue el caso con nosotros, entonces queremos hacer valer lo que está contemplado dentro de los artículos de Rockstar, para que por lo menos nos den una explicación razonable, que fue lo que nos les gustó, y si llegamos a algún acuerdo para que nos puedan restaurar el video, y claro, ese sería el propósito original, porque si lo piensas, nuestro video tampoco es que sea tan original, porque hay muchos otros videos del mapa de San Andrea o de GTA, donde se remasteriza también en otros motores gráficos, ya sea en Source Engine o en Blender, ahí hay varios videos al respecto, o millones de visitas también, Rockstar solamente toma medidas con nosotros, no sabemos por qué, claro, o sea, ahí se ve que está en un Real Engine, pero no es algo diferente a lo que ya se ha visto en otros videos, entonces aún así es más ilógico que nos tiren el video a nosotros, y por ejemplo no va al resto de la comunidad que sube videos similares al nuestro, entonces bajo esos fundamentos como que nos estamos defendiendo, y para apelar y que nos restaren el video, y si no, bueno, pues así queda, aún así igual tenemos planeado por lo menos seguir subiendo videos al respecto, bastante bien llamativos e interesantes, yo creo que les va a encantar a todos, aún así entendemos que con todo el revuelo que ocurrió con el trailer, con la prensa y con el público en general, de que ahí se difundió prácticamente que era un juego remake, y aunque claro, insistimos, aunque es que es difícil, es muy difícil insistirle a tanta gente, miles de personas, decirle que no lo entienden, entonces es muy complicado, y por eso se salió como un poco de las manos, y yo creo que fue por eso que Rockstar como que se alarmó, y dijo bueno, tiremos esto, ya se acabó la fiesta. Para resumir el video, se cancela completamente el proyecto de GTA San Andreas con un Real Engine 4 para ser usado por el público, la multa que se pueden ganar aquellos que incurran en los derechos de autor de Rockstar por sacar motores gráficos de otros GTAs es de 150 mil dólares, y por último pero no menos importante, yo, Trollencio 911, si tendré el motor gráfico, pero ya no podré hacer review de él, solo podré usarlo para parodias o films y nada más. Muchas gracias por haber visto este video de hoy, espero que el video haya sido de su agrado, los invito a que lo compartan con más gente para que así más gente pasen a conocer esta situación del GTA San Andreas con un Real Engine 4, y también, no olviden como siempre les digo, dar a like, dislike, suscribirse, desubscribirse, ni denunciar, y nos veremos próximamente muy posiblemente en unos días con más, descansen pues. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!